¿Qué fue exactamente lo que pasó? Florencia está trabajando en lo de los Sálsaga. Como mucama. Vamos, por favor. Ningún pasado va a poder con este presente, Noel. No tengas miedo, mi amor. Tengo miedo de perderte y que mi sueño se convierta en una pesadilla. Eso no va a pasar. No va a pasar. No, 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 no. Caritas de preocupación, no, no me gusta, ¿eh? No tenés que preocuparte por nada. Una nube no es tormenta, son cosas de jóvenes, nada más pasan. Pero no me gusta que la nena me sufra. Pero es lógico, ¿cómo te va? ¡Ay, qué hora es! Bueno, ya vas a tener que ir preparándote, ¿eh? Andá a ver la pilar que te va a preparar por la ocasión. Pero no estoy bien así. ¿Qué tengo de malo? ¿De malo? Nada, mi amor. Nada. Pero te voy a presentar en sociedad. Y quiero que estés estupenda. Es simplemente eso. Nada más. Dame. No. Dame, por favor. Dame. Miranda. Bueno, está bien, mira, esto no es asunto tuyo. Y yo con Horacio no tengo nada, ¿está claro? No estarás haciendo lío en esta casa, ¿no? Y menos con Pilar, no te metas con Pilar. ¿Pero qué tiene que ver Pilar en todo esto? Quiero que me cuentes todo, todo lo que estuviste hablando, todo lo que yo escuché. Quiero saber. Bueno, está bien, te voy a decir la verdad. Sí. Horacio no hizo dinero con una constructora. Ni heredó una metalúrgica. Hizo dinero importando porquerías chinas. ¿Ah, sí? Sí, tuvo una cadena de negocios de todo por dos pesos y... Y bueno, con eso se la rebuscó bastante bien. Ahora tiene una cadena de negocios de ropa barata en el once y en el interior. ¿Pero qué disparates estás diciendo? Mi marido una cadena de negocios y en el once. Estoy diciendo lo que su marido no se anima a contarle, señora. Con su permiso. Doña Pilar, don Patricio dijo que usted me tiene que vestir. Ah, sí, sí, vamos, sí, sí. Vos y yo la seguimos después. Vos y yo les digo un baño y nos vamos para los de los veneos. No, 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 yo no voy a ir, ¿eh? No, sí, vas a venir. No, no, yo no voy. Nos vas a acompañar. Sí. Nacho. Flor. Hola. ¿Quién es, Flor? Ay, Nacho. Mi hermano, mi hermano. Perdona la pinta. ¿Se conocen? Sí, claro, sí, sí. ¿Cómo te vas, por favor? Uma, Nacho. Flor, decime. ¿Qué? Vas a ir al partido, ¿no? ¿Vos cómo sabes del partido? Sí. Mira. Escucha. Son importantes estos pibes, ¿eh? ¿No me contestaste? ¿Vas a ir o no? No, 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 no voy a ir. Yo no tengo que ponerme, no, 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 no voy a ir. ¿Y esto? Acá tenés que ponerte. Nacho. Qué suerte tenés, Florencia. Ay, ¿qué? Tenés un hermano que te regala ropita. Ojalá todas pudiéramos tener la misma suerte. Es muy linda. La verdad que, bueno, yo hace mucho que no estoy acostumbrada a verme linda. No. Vos sos linda, piba. Gracias. No me dejes de amar nunca. ¿Vos no tenías que jugar al polo? El polo puede esperar. Yo quiero estar con vos. ¿Quién es? Qué bueno viniste, Cata. No, no quiero hablar. Lo que quiero es que vos pierdas, papá. Dejó de quererme. No, ¿cómo dejes de quererte? Sí, mirá cómo está. Está así por mí. No, es... Son muchas emociones. Hoy es mi último partido para la Magdalena de hoy. Es eso. Es eso. Oye, ¿qué tal? ¿Qué tal? Está diferente, ¿no? Está aburrido. Está soso. Soso. Ah, pero... Qué buena moza. ¿Le parece? Sí, elegante, ¿no? Aunque a mí me gustaba más como estaba antes. Sí, 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 sí. Ya lo creo, sí. Horacio, que acá no hay nada más para ver, ¿eh? ¿Por qué no te vas? Vos y yo después vamos a tener que conversar. Bueno. Hasta luego, querido. Bueno, yo tendría que pasar a saludar a don Patricio. Digo, para desearle suerte. Si ya estoy lista... Sí, sí, ya estás. Con esta ropa no me hallo. No, algo tengo que hacer. Con su permiso, ¿eh? Bueno. Creo que con esto me voy a proteger del sol. ¿No pensás ir al partido? ¿Y por qué no? Si tu hijo ya no me agrede. Bueno, pero perdóname, Duile, pero cada vez que participas de un evento en esta casa sucede una desgracia. Mira, no puedo aceptar que seas tan injusta conmigo. Las desgracias suceden porque esta familia está maldita y no me cargas con tu culpa porque no te lo voy a perdonar. Yo vengo acá con todo amor y vos me culpas por todas tus desdichas. ¿Pero qué te propusiste? ¿Volverme loco? Pero encima que te cuento toda la verdad, mirá cómo te pones. Te tenés que sellar la boca para hablar de mí. Pero le conté todo porque la verdad es que me pescó con las cosas en la mano. Toda una vida manteniendo un secreto y vos lo arruinás en un segundo. Agradecí que no le conté el resto. Vos no serías capaz. No me provoques, Horacio. Puedo contar muchas cosas que vos no sabés y ahí sí que te arruinaría todo en un segundo. ¿Qué me estás ocultando? ¿Preparado? Sí, ¿y vos? La verdad que no me gusta este lente de Contregante. No sé de qué te asustás. Vos sos mucho mejor que yo. No es lo mismo tenerte al lado que tenerte enfrente. Suerte. Gracias. Te traje este amuleto. Gracias. La verdad que estoy un poco nervioso. Por eso vine a desearte suerte. No hay. Mi suerte sería que te olvidara de mí. ¿Entonces me traes un tecito? Gracias. Sí, vamos. ¿Qué es lo que sabés? Mirá que escuché todo, ¿eh? ¿Qué es lo que sabés si no podés contar? Ya sé. Vos sabés lo mismo que yo. Lo de May y Rodrigo, mamá. ¡No te hagas lo tonta! ¿Qué? Lo de May y Rodrigo, que están juntos. ¿Es eso? ¿Vos te das cuenta, mamá, que las dos sabemos lo mismo y que si queremos, hacemos volar esta casa por el aire? ¿Qué? Si estamos todos, a ver. Se me clavan los zapos. Hola. Caminá en puntitos. Hola, hola. 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 Hola, Consuelo. ¿Y José Luis? Ah, es que mi hijo es muy imputual, pero ya va a venir. Mirá quién están ahí, nena. Con permiso, Consuelo. Los vecinos. No se invité, nena, porque después de tu casamiento, que fue un fiasco. ¡Oh, era el camisero! Pero, ¿qué me hiciste, Pilar? Te pedí que me dieras una mano, ¿no? Pero yo no puedo hacer milagros. Si es un impresentable. Qué raro. Deberías estar acostumbrada con el marido que tenés. Vamos, tío, que empiece el partido. Sí, sí, vamos. Mamá. Sí. Te pido un favor. No estés todo el tiempo al lado de Patricio. Pero querido... Por respeto a papá te lo pido, nada más. Solo te pido respeto a papá. Puede ser. Bueno, decíame suerte. Suerte. ¡Vamos, carajo! ¡Papita, mamá! ¡Qué fácil es ganarte, Patito! ¡Papita! ¡Papita, mamá! ¡Papita, mamá! ¡Papita, mamá! Qué lindas vecinitas te echaste, Pato, ¿eh? Mamarracho total. Acordate de lo que te dije. Ah! ¡Nos vemos! ¡Para aquí! ¡Es mi Pupi! ¡Pupito mío! ¡Bien! CC por Antarctica Films Argentina